Música ¿Cuál fue el éxito de una loca? ¿Sabe cuál fue? Al creer que nunca fue loca ¿Y por qué los locos son tan felices? Porque no pensamos en nada No pensamos en nada Y no importa lo que tú digas Ni lo que tú opines Ni lo que tú hables No importa un pepino si hablan bien o no Eso es el pensar de un loco De una loca como yo Yo no pienso si tú estás pensando bien de mí O se piensa mal de mí O se piensa aún que estoy loca Como en realidad tú asumes que estoy En verdad una persona loca La definición o una persona loca Mandar por el 7 tubo No Mandar por un hoyo Por donde sea Por donde se pueda ir lejos Cuando vienen a joderle la vida a uno Y hablarle mierda a uno De que Ay que si tú estás loca O si no que Ay que mira lo que tú haces Porque te quieren Imponer su propio ideal Y que tú hagas lo que yo hace Entonces por eso nosotros somos locos Porque yo Si quiero decir lo que estoy diciendo en cámara Y hacer lo que me dé la gana Lo hago Y no tengo como Etiqueta Ni protocólogo Ni nada de eso Sino que Vienen Y te quieren imponer Imponer Que tú seas como ellos Porque si tú no eres como esa persona Entonces tú eres loca Cuando ven Cuando conocen una persona así como yo Que yo hago Lo que me da la gana Lo que me gusta Y disfruto mi vida al máximo Porque cada minuto Cada segundo Es una cosa nueva para mí Yo no te voy a decir Ah Yo voy a hacer como Lo que tú digas Porque que no puedo Porque yo no te puedo hacer feliz a ti Yo me tengo que hacer feliz a mí misma Y como tú piensas No pienso yo Entonces ¿Qué pasa? Que cuando yo No hago las cosas Como tú crees que están bien Entonces tú crees que yo estoy loca Que estoy mal Pero si en realidad Todos tenemos algo de loco Porque si tú crees que tú estás bien Yo creo que tú estás mal Y viceversa Entonces Yo nunca te voy a hacer feliz Ni tú me vas a hacer feliz a mí Así que déjame Así como yo soy Loca ¿Ok? 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 Y九尺 No te fight Dos 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 Ê Dos Gracias por ver el video